¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Consejos en Casa. Yo soy Ana María Roa y como siempre traigo para ustedes algunas sorpresas, algunos tips que seguramente les van a encantar allá ustedes desde sus hogares. Hoy vamos a aprender a reutilizar, a reciclar algo que generalmente botamos a la basura, algo que desechamos como pues si no nos sirviera para nada y al contrario nos puede servir para muchas, muchas cosas. Se trata de estos rollitos, así que a continuación vamos a ver la lista de materiales que necesitamos. Bueno, entonces vamos a comenzar a hacer unas hermosas florecitas decorativas como las que ven detrás mío. Podemos utilizarlas para la pared de nuestra sala, de nuestra habitación, utilizar los colores que queramos, por eso tengo acá todas estas témperas lindas, así que vamos a comenzar. Dependiendo la cantidad que vayamos a hacer, yo aquí tengo muchos reciclados pues para las sorpresas que les tengo a ustedes, así que vamos a comenzar. Yo comienzo pintándolas primero, si ustedes desean pueden cortarlas primero, pero yo lo que voy a hacer es comenzar pintándolas. Vamos a organizar nuestro sitio de trabajo, acuérdense, recuérdense de utilizar periódico para no manchar sus mesas o en donde vayan a trabajar y listo, vamos a comenzar a pintar. A mí me encanta el color plateado como se pueden dar cuenta, me gusta mucho. Pero aquí podemos utilizar un dorado también dependiendo el color de las paredes que ustedes tengan en sus casas y el matiz y el resalte que le quieran dar. Como yo voy a utilizar este plateado, nos fijamos que nuestro pincel ya esté limpio obviamente, sin residuos de más pintura y vamos a proceder a pintar. Ustedes allá en casa van a poder hacerlo, les recuerdo del color que más les guste. Yo conseguí esta témpera satinada para que le dé un color un poco más original, un brillo diferente y no tengamos que lacar después, pues quedan muy bonitos solo con esta pintura. Y como la idea es que se vean más que todos los bordecitos, entonces pues no es necesario que utilicemos ningún tipo de laca ni nada por el estilo. Esto nos puede llevar un poco de tiempo, así que pues ustedes allá en sus casas me van a acompañar mientras yo muy delicadamente voy pintando mis rollitos de papel higiénico. Como son de cartón, es un desperdicio estarlos botando a la basura, así que podemos utilizarlo para muchas cosas. En un ratito les voy a mostrar otras decoraciones que ya he hecho con estos rollitos y que vamos a hacer. Para que ustedes se antojen y decoren su casa, muchas veces nosotros nos quedamos cortos de decoración como por muchas excusas. Que no, que no tengo dinero, que ese arreglo está muy costoso, que bueno, qué sé yo la cantidad de excusas que a veces ponemos. Así nos van a quedar. Y no necesitamos excusas, necesitamos mucha creatividad, mucho ingenio para comenzar a pintarlos y hacerlos. Espero que ustedes allá en sus casas puedan hacer diferentes diseños, ¿no? No solamente una témpera, podemos mezclar, podemos innovar. Yo también tengo algunos materiales para adornarlas como lentejuelas. Es importante que ustedes sepan como qué estilo le quieren dar a sus decoraciones, pues para que así mismo puedan tener todos los materiales en casa. ¿Qué les parece una tarde que tal vez no tienen mucho que hacer? Pues dediquémosela a nuestro hogar, a decorarla, a ponerla bien bonita porque finalmente la imagen, como lo hemos hablado aquí en nuestros programas en Hogar TV, es lo que habla por nosotros mismos, ¿no? Bueno, ustedes dirán, ay, deja de echar tanta carreta y sigue pintando. Pero, pues a mí me encanta hablar. Y como estamos ahí en compañía con ustedes, los televidentes de Hogar TV, yo estoy aquí súper entretenida pintando estos rollitos de papel higiénico. En ocasiones esto se puede despegar, pero entonces ustedes lo pegan con colbón para que no se nos vaya a deformar nuestra florecita. Por ahora voy a dejar este pintado y vamos a comenzar a cortarlos. ¿Les parece bien? ¿Sí ven que el silencio es aburrido? Y a mí como me encanta hablar, espero que ustedes no olviden seguirnos otra vez de nuestras redes sociales que estoy segura que están apareciendo en pantalla para que nos visiten, nos puedan dar consejos, nos puedan contar qué les pareció nuestra obra del día y para que puedan con nosotros jugar a pintar y a pintar y a pintar. Vamos a ponerlo aquí para que ustedes lo vean un poquito. Y así nos queda. Como esta es la pintura que yo elegí, miren cómo queda de bonito. Nos queda satinado de una vez. Este es el color que a mí me encanta, plateado, como se pueden dar cuenta con mis uñas. Entonces, bueno, vamos a poner nuestra pintura a un lado. Como les digo, esta es una de las formas que podemos utilizar para nuestros rollitos. Pero también podemos hacer lo siguiente. Entonces vamos a comenzar a darle la forma a nuestras flores. ¿Y cómo le vamos a dar la forma? Pues vamos a cortarla. Ahora, primero vamos a aplanar un poquito nuestros rollitos. Voy a poner para que ustedes puedan ver aquí. Lo vamos a aplanar con nuestras manitos. Porque de esta manera es que le vamos a dar la forma a nuestros pétalos. Así es la forma del pétalo, ¿verdad? Entonces ustedes van a aplanarlo. Ahí es cuando les digo que tal vez se pueden separar algunas de las partes, pero pues las vamos a arreglar con mucho cuidado. Entonces igualmente lo vamos a hacer de la misma manera. Ayudándonos con nuestros deditos. Para que nos vea ya dando la forma del pétalo. Y vamos a comenzar a cortar, ¿vale? Entonces podemos cortarlo por la mitad. Con mucho cuidado, con unas tijeras que corten bien para que no los vayamos a dañar. Y estos los vamos a cortar también por diferentes, por la mitad. De esta forma vamos a hacer nuestros pétalos. Depende del grosor que ustedes le quieran dar. Estos que vemos aquí son muy delgaditos, pero si ustedes quieren pueden dejarlos así más gorditos. Ahí ya va en cuestión de gusto, pero como a mí me gustan más delgaditos... ¡Ah! Venga, los vamos a cortar. Recuerden que ustedes pueden jugar con las pinturas, ¿no? Pueden hacerlo del color que más les guste, darle un matiz diferente a cada petalito, a cada flor, para decorar su casa. Y de una manera muy práctica, muy sencilla y muy económica. Sencillamente es sin botar estos valiosos rollitos de papel higiénico. Cortamos. Ahí nos van quedando las formitas de los pétalos. Esa es una de las formas. Mientras se secan los otros rollitos, vamos a cortar varios pétalos aquí. Listo. Vamos a ponerlos por acá. Y vamos a seguir cortando. mitad, siempre por mitad. Para que le vayamos dando la forma. Miren, ¿sí ven? Estos son los pedacitos que les digo que se pueden caer, que se pueden separar, pero pues para eso tenemos un colbón, para irlos arreglando poco a poco. Así que no se preocupen porque las flores les van a quedar súper lindas. Este, por ejemplo, estaba bien grosito y nos salen varios. Pueden conseguir brillos en sus casas también. Yo les puse lentejuelas y acá les pondremos unas lentejuelas, pero pueden conseguir algunos brillitos, algunas perlas, para que se vea mucho más lindo. Esto obviamente pues resaltando los colores de las pinturas que usemos y de nuestra pared. Podemos jugar a hacer diferentes tipos de flores, con muchos, muchos pétalos, arreglos también para decorar, no sé, los espejos, para decorar algunos cuadros. La cuestión es de creatividad. Y yo estoy segura que a ustedes, amigos de Hogar TV, les sobra creatividad. Así que acá ya tenemos algunos pétalos y vamos a proceder a pintarlos, que es la otra forma, mientras estos se secan un poquito, vamos a pintarlos. Me parece que es mucho más fácil pintando todo el rollito, porque ya después solo es cortar. Pero ustedes allá en casa pueden hacerlo como mejor prefieren. Esta pintura me parece que es muy linda. Los podemos pintar por dentro también. La idea es que por dentro los pinten del mismo color, blanco o negro. Les repito esto teniendo en cuenta la pintura que ustedes tengan allá en casa, ¿vale? ¿Qué les parece si ponemos a ayudarnos a pintar a nuestros hijos allá en las casas? A veces no sabemos qué ponerlos a hacer. Pues miren, esto es muy entretenido. Seguramente les va a gustar el plan. Y enseñarlos también, enseñarle a nuestra familia que la decoración no depende de nada más que de nuestra creatividad, de nuestro gusto. Vamos a acelerar la pintura para que ustedes allá en casa no se vayan a aburrir. Como les digo, es mucho más fácil y mucho más práctico pintarlos todo el rollito porque siguen todo lo que me demoro pintando pétalo por pétalo. Pero ustedes pueden pintar pétalos de diferentes colores. Si lo van a hacer de esta forma, obviamente pues toca que lo hagan pétalo por pétalo y la flor nos puede quedar muy bonita para que lo pintemos. Vamos a dejar estos aquí secando mientras tanto y probablemente este ya está más sequito. Vamos a cortarlo, ¿listo? Y mientras yo lo corto, ustedes van alistando todo, la silicona y la pistola para que comencemos a armar nuestra florecita. Estas pinturas secan súper rápido aunque pues lo recomendable no es así, obviamente, sino dejarlo secar un tiempo y hacerlo. Pero como a mí me gusta hacerles todo ahí para que ustedes se den cuenta cómo nos va quedando, pues listo. Vamos a cortarla con mucho cuidado y vamos a hacer una estrofa. ¡Gracias! Listo. Vamos a cortar este último y vamos a comenzar a armar nuestra florecita. Tal vez hay unos que me estarán mirando allá como pero flor de dónde, no le veo forma de flor a esto en ningún momento. Pues es súper sencillo. Miren. Aquí vamos a dejar esto a un ladito. Vamos a coger las que ya están pintaditas. Estas. Como ya las les dimos la forma de pétalo como ustedes pueden ver aquí un pétalo le vamos a doblar tal vez las punticas para que nos quede más linda. Esto lo vamos a hacer con todas para que nos quede bien bonita. Así. Nuestro pétalo. ¿Ya le están viendo forma de pétalo? Listo. Yo la hago de cinco. Vamos a hacer la de cinco. Y vamos a comenzar a armar nuestra flor. Uy, este todavía no estaba muy seco. Listo. Pétalos. Y listo. Listo. Ahora sí, manos a la obra para hacer nuestra flor. Vamos a dejar esto aquí a un lado. Tapemos nuestra pintura. Y vamos a comenzar a pegar las puntas. Con mucho cuidado. Recuerden que esto lo deben hacer los adultos ya que los niños pueden quemarse. Vamos así a pegar las puntas para darle la forma a la flor. Ya va un pétalo. Ponemos otro poquito de silicona. Va otro pétalo. Así. Le vamos a dar la formita a nuestra flor. Y aquí sí, pues toca en estas dos partes. Aquí. Y aquí. Y vamos con nuestro último pétalo. Recuerden que esto solo lo pueden hacer los adultos. Los niños nos pueden ayudar en el momento de pintar. Todo lo que queramos. Pero esto lo vamos a hacer nosotros los adultos. Y así nos va quedando nuestra florecita. Por eso les digo que es importante pintar en la parte inferior, en la parte de adentro, para que no se nos vayan a ver ningún tipo de etiquetas ni pues nos quede de un color uniforme. Pero aquí les hice la demostración de esta manera. Vamos a utilizar un poquito de lentejuelas para adornar, pero lo más recomendable es que usemos perlas para que nos quede bien bonito. Y lo mismo. Vamos a poner un puntico de silicona. Y vamos a pegar nuestras lentejuelas con mucho cuidado, formando un circulito. Y listo. Así nos quedó. Vamos a retirar, a soplar, y a esperar a que se nos seque nuestra silicona. Mientras tanto vamos a retirar esas tiritas incómodas que dejan siempre el trabajar con silicona. Y así nos van a quedar nuestras florecitas. Quedan hermosas, quedan muy lindas. Ustedes la pueden hacer de diferentes colores, jugar con los pétalos, jugar con las formas, para que nos quede muy bonita. Acá podemos poner diferentes tipos de perlitas. Y listo. Lo siguiente, el siguiente paso es justamente pegarlas con mucho cuidado en nuestra pared para decorar, para darle un toque único y para aprovechar este tipo de materiales que tenemos a nuestro alcance y muy fáciles de decorar. Así que bueno, estas son las florecitas que les enseñé hoy. Espero que les hayan gustado. Se las muestro por última vez. Mírenlas bien. Pueden utilizar los pétalos que quieran. Y no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales para compartir cómo les fue, cómo les quedó su casa adornada con estas hermosas flores y para que estén pendientes de todo lo que tenemos aquí en Hogar TV y en consejos en casa para ustedes. Un abrazo muy, muy, muy grande y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias por ver el video.